Las complicaciones no terminan para don Jesús Villavicencio y su esposa. Por fortuna, el estado de salud de la señora María Isabel ya es favorable. Pero ahora hay que lidiar con una nueva traba económica. No trabimos los recursos. Una semana después de que su esposa María Isabel ingresó a un hospital privado en Metepec para tratar una infección derivada de llagas en cuerpo por estar postrada casi dos meses en la cama de un osocomio de lisemín y por COVID-19, el señor Jesús Villavicencio pidió a la población ayuda para poder saldar la cuenta que asciende a más de 220 mil pesos. La paciente ya había sido dada de alta este domingo, pero por falta de pago se tuvo que quedar ahí hasta que se cubra el monto total, por lo que corren contra el tiempo. Si alguna persona de corazón pudiera apoyarme con lo que fuera su voluntad, un peso, dos pesos, diez pesos, lo que sea, es bien recibida. Aprovechó para hacer algunas aclaraciones hacia el lisemín, como el hecho de que no se le ofreció una cama en un hospital público en Toluca cuando su esposa recayó por la infección. Asimismo, insistió en que no le dieron en el alta especificaciones sobre cómo continuar el tratamiento de su esposa en casa, ni una dieta o medicamentos especiales malos que ya mencionó. No me dieron un seguimiento, no me dieron una dieta, es más, no me dijeron en qué condiciones, más que ya estaba apta para la alta. No me dijeron nada, yo le pregunté, ¿qué le puedo dar de comer a mi esposa? Pues dele tecito de manzanilla, dele tecito de limón, una manzanita hervidita. Pues yo creo que eso no se le dice a una persona que está convalesciente o está desentubada después de un mes y fracción. Yo creo que eso jamás debe de haber una hoja donde dice, estas restricciones son así. Expresó que está interesado en comenzar el procedimiento de condonación con el lisemín, donde tiene un adeudo de un millón ciento cincuenta y ocho mil pesos por cincuenta y ocho días de atención médica a su esposa por no ser derechohabientes. Sin embargo, lamentó que no sea él directamente quien se encargue de realizarlo, sino su yerno, quien sí tiene derecho al servicio. De que vamos a solicitar la ayuda de la comisión, si la vamos a solicitar de derechos humanos, porque ellos tendrían que ver a lo mejor si hay una violación de derecho a la salud o ver de qué manera desmentir a los señores de Isemín que no están actuando como ellos creen. Reiteró el llamado a la población a depositar algo para que pueda sacar a su esposa de este nosocomio privado a más tardar este lunes y para ello dejó su número de plástico que está a su nombre. De verdad, de corazón, toda la ayuda que me quisieran brindarles, Dios se las va a multiplicar. De verdad, muchas gracias a toda la gente que me ha brindado su apoyo. Para Imagen, Dalila Ramírez. El caso de don Jesús, desgraciadamente, uno de tantos casos, de miles y miles de casos en nuestro país, de gente que no tiene, por supuesto, los recursos para enfrentar la ayuda del Estado en contra del coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.